Hola, buenos días que te de YouTube, aquí Nixaurus en un gameplay de Minecraft Y bueno chicos, aquí estamos y un nuevo vídeo de Pixelmon Online Antes de nada vamos a poner una metita de 4.000 likes para más vídeos de esta grandísima serie Chicos, tenemos que llegar a 4.000 likes porque si llegamos pronto se vendrá una nueva serie Que no diré de qué, pero va a ser muy muy divertida y tendrá que ver mucho con esta serie que estáis viendo ahora mismo Si que os encanta Pokémon, así que chicos, petad el botón de like ahora mismo para tener esa noticia Y aparte de eso chicos, quiero que en los comentarios me dejéis de qué Pokémon es esta skin A ver, yo creo que no es muy difícil, vale chicos, a ver, tenéis que, oye me voy a quitar las elitras porque no os dais cuenta bien Yo creo que muy difícil no es, pero hacía muchísimo tiempo que no me ponía esta skin y tenía muchísimas ganas ¿Qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Pues en el episodio de hoy chicos, aparte de buscar algún que otro Pokémon interesante Vamos a subir a uno de mis Pokémon del equipo al nivel 100 Hay ya gente dentro de la serie que lo ha hecho, así que yo tengo muchísimas ganas de conseguirlo Porque quiero ponerme a su nivel, nunca mejor dicho Así que por ahora, tenéis que decir en los comentarios cuál creéis que va a ser el que ponga a nivel 100 Yo ya lo tengo elegido A ver, también hay más Pokémon en el leñe Voy a irme a casa para que veáis los Pokémon que tengo en el PC Porque a lo mejor hago otra selección y no tiene que ver con este equipo que llevo A ver, a ver, a ver, a quién puedo poner A ver, oye si carga esto mejor, vale, perfecto Tenemos aquí a Lissandro que lo vamos a cambiar por Vileplume Obviamente Vileplume no iba a llegar a nivel 100 porque es nivel 21 Vale, tenemos aquí, este tampoco puede ahora mismo Que os mola un montón, pero este lo quiero chetar muchísimo, pero no todavía También tenemos a Isaac Vale, lo vamos a cambiar por Brandon Vale, pues chicos, 100% está entre estos Pokémon de aquí Os va a gustar mucho porque yo creo que es un Pokémon que os encanta Pero bueno, por ahora no voy a decir exactamente cuál Por cierto, este Pokémon me gusta mucho, tío Este Pokémon me gusta mucho Tenéis el email de contacto en la descripción Quiero que me mandéis skins de Tauros, por favor Me mola un montonazo O sea, podría estar jugando con este Pokémon toda la vida Me parece el mejor Pokémon tipo normal que existe Vale, pues dicho esto, vamos a irnos de viaje Y a ver a dónde podemos ir Vamos a irnos Vamos a irnos a la jungla calva, tío La jungla calva, porque creo que ya hay gente que tiene a Mew Entonces, quiero conseguir un Mew Así que, si hay alguien que me está escuchando Podría spawnear a un Mew Arceus Ni caso Esta es la jungla calva, chicos Esta jungla la quemamos Dagar y yo Es una jungla, o sea, es tremendo Porque la jungla suele estar súper llena de mierda En plan de muchas hojas y muchas cosas Aquí no, aquí solo tenemos Pokémon Tenemos hojitas por aquí de estas Hierbajos y un color de hierba precioso También hay que decirlo, es precioso Y pues no, no hay nada más Golduck, aquí está Por cierto, quiero hacer Una, un Deep Ocean calvo O sea, si esto es la jungla calva Que no tiene nada Quiero hacer un Deep Ocean En el que no haya agua ¿Os imagináis eso? O sea, en plan Un bioma que es el océano profundo Pero sin agua Estaría muy gracioso, tío Sería entrar y sentarte a Pokémon que se están ahogando Porque claro, todos los Pokémon que salen en Deep Ocean son peces Así que pues Chicos, no estoy pillando nada por aquí Esto es muy triste Esto es muy triste, en serio O sea, me da mucha rabia No encontrar Pokémon en este bioma Porque es que lo he preparado para encontrarlos Y si no me sale Creo que no me ha spawneado nunca al legendario en este sitio Así que a lo mejor me he cargado la jungla Pero vamos, que hay muchas más junglas No os preocupéis Todo el mundo podrá tener Pokémon de jungla Para ver, aquí tenemos P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Creo que tengo ya uno, pero voy a tirarle una Y este es un Audino Raro, mira, pues se captura Los dos, perfectos chicos, perfectísimo Vamos a irnos A otro bioma, tenemos muchas cositas Por aquí, así que chicos, por cierto Quiero que en los comentarios me dejéis ideas para próximos Vídeos, se me están empezando a Quedar cortas las ideas para próximos Vídeos, hay muchos vídeos que subir Muchas cosas que hacer Pero yo no puedo pensar tanto, así que chicos Por favor, si podéis ayudarme, por cierto, mirad, este Pokémon Es un Pokémon legendario, cien por cien, eh En verdad no lo es, vale Pues vamos a ver si spawnea algún legendario Si me spawnea alguna cosilla De estas, o si no Espera, en vez de incluso Capturarlo Aunque creo, ah no, no lo voy a capturar, pues incluso voy a ir Subiendo de nivel a los otros Pokémon Vamos a subir de nivel A este hombre Venga Aquí sale Isaac, que está tocaillo Oye, no le he dado Vale, pues roca filada Ah, tomad por vientos Nivel 77 Vale Aquí hay un Dedenne Aquí hay un Maril No me interesa ninguno de los dos Vamos a ver si encontramos algún Pokémon por aquí debajo Que podría estar muchachis Hago un Pokémon rarete Que aquí fue más o menos donde me encontré al Dratini Que por cierto, no estoy utilizando mucho al Al Dragonite Así que chicos, si queréis que utilice al Dragonite muchísimo Apetad los likes y apetad los comentarios Porque sé que es un Pokémon que os gusta a muchos Y pues eso Eh A ti no te tengo No Vale, perfecto Lo capturamos Bueno, le lanzamos la Pokéball Venga, venga, venga Para nosotros Perfecto, chicos Vale Por cierto, ya no estoy diciendo que pongáis en los comentarios nombres para los Pokémon Porque es que mira cuántos tengo O sea, solo lo hago para los Pokémon especiales ¿Sabes? Ahora mismo no voy a ponerme a pediros para todos los Pokémon que salen Porque es demasiado Me gustaría que me saliera un Kyogre Un Lugia Algo de ese tipo, tío Oye Si se me laguea así el Minecraft Algo, algo ha salido Pues no ha salido nada Vale, pues vamos a hacer El cometido del vídeo de hoy, chicos Aquí por la mitad Yo creo que está bastante bien Vamos a sacar al Pokémon A ver cuál será Cuál será Cuál será Uy, venga Que lo saco No, que lo saco Oye Tu tío Que no lo quería sacar Ahora sí Y lo sacamos No lo saco Se ha caído en el agua, tío Ah, no Aquí está Vale Pues chicos Este será mi primer Pokémon nivel 100 Atentos a lo que se viene, chicos Aquí lo vamos subiendo Lo vamos subiendo 85, 86, 87 Ya es casi inmortal Es muy difícil de matar Muy difícil de matar Nivel 93, chicos Aquí tenemos a Charizard Nivel... 10 Ah, 10 iba a decir Soy un poco tonto Acabo de... Acabo de... Aguar un momento Impresionante Pues chicos Aquí tenemos Por fin A mi primer Pokémon Nivel 100 Muy guapo Está muy guapo Estos cuatro caramelos raros Que me han sobrado Los voy a utilizar En el siguiente Pokémon Nivel 100 Que voy a tener en mi equipo Que por supuesto Va a ser uno de vuestros favoritos El señor Lucario Que se pone ya Con nivel 84 Y prácticamente inmortal Es muy difícil Conseguir matar A este Lucario Vale Aquí no me está Pauneando nada Chicos Me está poniendo Muy nervioso Muy nervioso Así que lo que vamos a hacer Va a ser No quiere sacar ningún Pokémon Quería darle aquí Vale Vamos a irnos Al Sunflower Plains Porque aquí es donde Spawnea El... El hombre este El Rayquaza Y me gustaría Tener a ese legendario En el episodio Como estáis viendo Tampoco hemos hecho grandes cosas O sea, no... No hemos hecho grandes cosas Pero algo que sí que voy a hacer Va a ser probar ahora mismo Mi Pokémon de nivel 100 Que este es como... Es como un legendario realmente Vamos a poner Time Set 3000 Y ahora con esta personica aquí Nivel 11 Creo que lo voy a machacar, ¿no? Creo que lo voy a machacar Nivel 100 Nivel 11 No sé yo quién gana A ver, nivel 12 No sé yo quién gana Sinceramente Widdle Nivel 10 Buen Pokémon Vidril Nivel 11 Fantástico este Pokémon ¡Cuánto Pokémon tiene! Odis A fregar Otro Kakuna Muy útil Ala, por fin Macho, qué pesado Todo el día, eh Peleando, peleando Hombre, ya, tío Vale, a ver A ver qué nivel es esta personica de aquí Dime que por lo menos Es nivel 40 o algo así Es que si no ya no voy a poder 15 No voy a... Paso Me parecen tan fáciles todos Que paso Necesito un nivel más difícil, tío Voy a hacerme un barra aquí Que creo que cerca de casa Hay un Pokémon chetado O sea, un tío Un Pokémon chetado Así que vamos a ir a por él O incluso detrás Así que vamos a ir a por él Creo que detrás de casa también Como estoy diciendo Pero ahora mismo no tengo ni idea Así que vamos a ir A por el entrenador este Que estamos diciendo que sé que hay uno Por allí Bueno, por allí He señalado al cielo, ¿sabes? Por cierto, tanto más allá un Sherneas No estaba grabando Y he preferido no... No pillarlo Dudo que esté por aquí Pero estaba aquí antes O sea, le he dejado Y he pasado de él como de la caca Pero estaba por aquí antes No hay Sherneas para mí Vale Pues el entrenador está... Me da a mí que... Que no lo veo Chicos No lo veo No sé qué hacer en el episodio de hoy ya O sea, he subido a este Pokémon Nivel 100 Que es una barbaridad O sea Le queda bien a este bicho ser nivel 100 Imaginaos la mega evolución de este Pokémon Siendo nivel 100 Es que voy a mega evolucionar un Pokémon nivel 100 Eso es muy potente De hecho, se me está ocurriendo hacerlo Tengo ganas de hacerlo Oye, si voy al gimnasio... Si voy al gimnasio de tipo planta... A ver A ver qué pasa ¡Vamos a ir! Me la estoy jugando Porque me va a meter una paliza Que me voy a quedar con el culo para atrás ¡Pero! No pasa nada ¡Eh! Ah, no, está aquí abajo Está aquí abajo Está aquí, está aquí ¡No! No me quería... Veloso nivel 100 Me va a matar Madre mía Vel... ¿Qué está pasando ahí? A ver ¡Mega evolución! ¡Llamarada! Se está buggeando algo ahí Que está sonando todo el rato Me está poniendo nervioso Vamos a hacer hasta un rap ¡Oh! Sí Ese es el sonido De cómo se buggea el Pokémon Oh yeah Se ha buggeado Madre mía Me lo he cargado de una leche Vale, vale Es mega Así que siendo mega Y siendo nivel 100 Me los cargo a todos ¡Eh! Que me los cargo a todos No, a este no Adiós No me lo mates ¡Oh! Eh... Envite Igneo ¡Sí! 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 Vale, vale Eh... Vale Envite Igneo ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Vale, vale, vale Se me ha muerto Vale, creo que ya lo tengo complicado Pero si tengo suerte, chicos Si tengo suerte Puedo pasarme el... El... El gimnasio Pokémon imposible ¿Vale? No me ha hecho... No le he hecho daño No le he hecho daño ¡No! Me lo va a matar Me lo va a matar ¡Ojo! Que yo también le hago bastante daño Con la ferrea No me lo mates No me lo mates No me lo mates No me lo mates Hombre, por favor No me digas esto No me digas esto Es que creo que me lo puedo cargar, chicos Creo que me lo puedo cargar Si juego bien mis cartas Carga dragón Buah, me lo mata Me lo mata ¡Ah, pues no! ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Triturar! ¡No! Encima era excavar No sé por qué he dicho triturar Vale Eh... Acuacola Triturar No, tío Isaac, venga, por favor Testarazo No, tío Si tuviera los... Espérate Pokegeal Esto no se ha terminado, chicos Esto no ha terminado aquí Así que Voy a sacar A Nicolás, el primero Me sale nivel 100 Pero bueno Puedo hacerle un cola férrea O una bocajarro Creo que le voy a hacer un cola férrea Bueno O no O no Entonces Le sacamos a este Y hacemos un giga impacto A lo mejor tampoco le gusta Vamos a sacarle a este hombre Y le vamos a hacer un Roca afilada Bueno Bueno Mmm... Ya voy casi cortando el vídeo, eh ¡Triturar! Bueno, triturar Me ha triturado Yo a él no Pero, bueno No sé Va, jodío ¿Qué le pasa al velosome este? Velosome, hijo mío Hijo de mi vida Párate quieto un rato Y encima le hago un ataque Que no le hace ni daño, casi Venga Sí, venga Me lo mata Me lo matará Me lo envenena No, no lo he matado Ahora, venga A tomar por vientos Pokegeal Y le sacamos al Saurus Jr 100% 100% Venga, por favor Este gimnasio Es el gimnasio más complicado Que me he encontrado en mi vida Vamos a hacerle Un llamarada Vamos a empezar fuertes Al velosome este Que se ha cargado Todo mi equipo Vamos a Sacarle un llamarada Con este Pokémon Que se ha cargado un golpe Vale, Meganium Lo mismo 100% Vale Ahora si sale ¡No! Me la ha matado de un golpe ¿Y esto por qué? ¿Esto por qué? Me hace retroceder Paso Paso Terminamos combate Pokegeal Por favor Hombre, por favor Pesado Pelosomega de evolución Llamarada Hombre ¿Cómo me ha matado? ¿Cómo me ha matado? El Meganium Si soy nivel 100 Y le he hecho un ataque Que le ha dejado roto Meganium Pues ahora le hago en bite Igneo, tío ¿No? Vale, vale, vale Me he quitado mitad vida Pero me la he jugado Me la he jugado A buena Me la he cargado Por fin No ¡Pesado! ¡Muérete de una puñetera vez! ¡Velosome! ¡Pesado! ¡Que eres más pesado que una mierda, tío! Recién hecha ¡Hala! ¡Pesado! De los cojones Vale, Meganium No le voy a hacer El en bite ignio Porque me deja muy poca vida Sí, me lo he cargado Sí, señor Cradili A Cradili le voy a hacer 100% un pulso dragón Qué poco le ha hecho Cradili Vale Rocas puntiagudas giran alrededor de mí Me la suda Y hacer un tajo aéreo Que no lo hace nada Fue curado ¿Qué le pasa? En bite ignio No Roserade Me lo cargo Vale, perfecto Shiftry Vale, sube de nivel de otro por ahí Nivel 100 Llamarada ¿Vale? Dime que lo mato No lo mato En bite ignio ¿Por qué no lo mato? Me he matado el Saurus Jr. Vale Ahora tengo 5 Pokémon que tienen que hacer algo Contra lo que vaya saliendo Vale Uf Cradili Esto tipo A Bocajara hace mucho daño Pero creo que me lo va a matar de un golpe ¡No! ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, vale, vale Ahora le vamos a hacer Velocidad extrema O a Bocajarro ¿A Bocajarro? ¿Qué más rápido? ¡Sí! 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 Vale, vale, vale A Bomasnow ¿Este desde cuándo está aquí? ¡No! 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 Me ha quedado un Pokémon, chicos Julio Julio Me ha quedado un Pokémon Julio No me lo creo ¡Qué impacto! Esto le hace daño a todo el mundo ¿O no? Le ha dicho, le ha dicho ¡No! No me hace daño Vale Testarazo, roca afilada Nada, sí, ya, chavales Ya estamos para Estamos para el entierro Testarazo Venga Madre mía Está a punto de hacérmelo con un Pokémon, tío Eh... A este le voy a hacer Triturar Venga, a fregar Nada, chicos Pues ha sido un placer ¡Ojo! Vale Pues nada Ya vendré con más Pokémon nivel 100, eh Crack A ver si podemos matarte ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! Si os ha gustado, dadle a suscribiros Y si os ha gustado, también podéis darle like Y suscribiros También de likes para más vídeos de esta grandísima serie Está en 4.000 Así que, chicos 4.000 likes para más vídeos de esta serie Tenéis que ponerme en los comentarios De qué Pokémon es la skin Que llevo ahora mismo Y también decirme 100% Si tenéis ganas de la siguiente serie Que se va a venir de este mod Así que, chicos No voy a decir nada más Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Venga, chicos! Hasta la próxima ¡Adiós!